Vámonos, Banderas 4 presenta el clásico de Patronales, Buggy Cross, primer hit, ahí está el kit. Mucho público que se dio cita en el clásico de Patronales. Banderas, lo que sí iba a vivir con el Buggy Cross, ahí está Catano, saludos. Y aquí están los pilotos para este primer hit, José Morán, Omar Vázquez, el kit de Su Hernández, Julio Vázquez, José Campos, Olmedo Tenorio, Martín Camaño, Rodolfo Castillo. El campo es el Wiggy Boo que va en el Megatron, inmediatamente bajaron la bandera. Rodolfo Castillo acelera, también acelera Julio Vázquez, Supercapa Panamá, impermeabilizante de Panamá, busca todos los detalles en Instagram. 117, José Morán aceleró rápidamente, problema para Rodolfo Castillo. A buscar, ahí está, también Jesús Hernández que se mueve el kit también, ya aceleró Castillo. Rodolfo Castillo, problema ahí en esa curva. Uy, problema para Julio Vázquez, se fue quedando. Ahora está posicionado de la primera posición. José Morán, 117, va a pasar primero por meta. Atrás de él está Jesús Hernández. Ahora el piloto que está en pinta es Gonzalo Walker, el 81, no lo vimos ahí en la lista. Está ahí el invento arriba de Neida, ahí, el piquita de la mata, a 200 metros antes de la entrada del Eugenio a la victoria. Hernández le metió duro a ese swap. Lo anizo Julio Vázquez, que ya está recuperado, también el Megatron, pero un poco descontrolado. Guilipú allí, Campos, pero perdió la visión y se fue contra el peralte. José Morán que sigue liderizando, ahora tiene al kit cerquita. Jesús Hernández que se quedó un tanto, aquí está el kit del auto amarillo. Otro tipo amarillo, aquí está el otro piloto, el número 20. Piloto nuevo para este auto, Olmedo Tenorio. Acelera el 117, el servicio de duro a las 24 horas, eso significa que el campeón con la pinta de la chorrera. Estamos abriendo servicios enderezados en la pintería mecánica menor. Estamos en Instagram como, significa que Rayita va o campeón, buscan todos los interesantes por nuestros trabajos. Sigue adelante Morán, liderizando, cada vez más cerca está el kit. El kit que creo que es el ex campeón de esta categoría de Boogie Cross. El kit Hernández, de nuevo el Winnie Pooh, entra con todo, pierde la visión y se va recto. Full plastic en boquete, restauración, equipo marino, automotriz, estructurales. Seis, cinco, diecisiete, siete, ocho, cincuenta. Bueno, estamos para servirte, full plastic. Adiós a todos los García, a los Osper García allá en boquete. Sigue Morán, liderizando. Otra vuelta más y también está de su Hernández. ¿Dónde está el kit? No lo veo. Está también Julio Vázquez que quedó en ese swap. Acá también Castillo quedó parado en media pista. Capitería, talleres, capitería, pintura, grupo, fútbol, servicio de grupo. 24 horas, estamos en los cerros de Braguas. En una vía panamericana. Está el número 20, Tenorio. Y acelerando. Uy, se volteó el Winnie Pooh, se volteó el Megatron. Pero el piloto está bien. Con lástima, Campos que hacía sus carreras. Estaba bien hasta el momento. Estaba en pista, estaba en la competencia. Acá hay muchos autos quedados. Y de Morán, liderizando. Aquí está el 117. Este es Morán, el líder de la carrera. También se quedó, el kit también se quedó regado. Prácticamente hay tres autos en pista. Pero cuatro autos son los que quedan allí girando. Aquí está el líder. Creo que va a terminar la carrera ya. Entre este hit de Boogie Cross, este primer hit de clasificación. No iba a tener cambios. El piloto que ven en pantalla. Ese Morán. Iba a obtener la primera posición de este primer hit. En la segunda posición, el número 03, Jesús Hernández. En la tercera posición, el 20, Olmedo Tenorio. Y en la cuarta posición, Martín Camaño. Así terminaría el primer hit. Así que pronto regresamos con el segundo hit de clasificación. La cobertura de Patronales aquí en Banderas Cuadros Pula Racing.